El profeta Isaías Espíritu de consejo y de fortaleza Espíritu de ciencia y de temor del Señor Y lo inspirará el temor del Señor Él no juzgará según las apariencias Ni decidirá por lo que oiga decir Juzgará con justicia a los débiles Y decidirá con rectitud para los pobres del país Herirá al violento con la vara de su boca Y con el soplo de sus labios hará morir al malvado La justicia ceñirá su cintura Y la fidelidad ceñirá sus caderas Y así queridos amigos Continúa esta profecía de Isaías Pero no se está llamando por una parte A terminar con todo lo negativo Tiempo de Adviento Lo que está viniendo Lo que está llegando Las promesas de Dios El último tiempo Al final de cuentas Lo que nos está diciendo aquí el profeta Isaías Pero entrando en nuestra propia historia Dentro de esta revelación magnífica de Dios Sobre todo San Lucas también Eso mirando ya desde el Nuevo Testamento Hace una lectura maravillosa De lo que nosotros entendemos aquí El tiempo de Dios que promete El tiempo del Hijo que es justamente la encarnación Y el tiempo del Espíritu Santo Que nos empuja para que podamos vivir Lo que Dios ha prometido Que se ha realizado en Jesucristo Y que ahora nosotros Con la fuerza de su Espíritu Lo llevamos a cabo Queridos amigos Esta profecía de Isaías Nos invita a cada uno de nosotros También a vivir con autenticidad Nuestro empeño cristiano Porque Dios nos ofrece lo más lindo Nos toca a nosotros Entonces llevarlo a la práctica Que la bendición de Dios descienda Sobre todos ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén El Padre y el Espíritu Santo El Padre y el Espíritu Santo El Padre y el Espíritu Santo